Tengo unos paquitos y luego acá, miren, ay, de fricola. Y hámonos recio, eh, porque vamos a la tienda, pero nos desviamos para acá a comer unas quesabirrias. Estas son las señores que conocemos, muy amables, y aparte que hace bien bueno esto. Vamos a comer, muchas señores, a cenar, nadie han dicho, provecho, no traigo mucha hambre, pero voy a comer.